Nunca antes un tren en el mundo había hecho lo que este prototipo japonés. Según la compañía Central Japan Railways, este tren de levitación magnética alcanzó los 603 kilómetros por hora. La cifra equivale a unos 10 kilómetros por minuto y 170 metros por segundo. El objetivo de la prueba era comprobar la estabilidad de este medio de transporte. Japón construye en estos momentos una nueva línea de tren magnético que está previsto en tren funcionamiento en 2027, uniendo la ciudad de Tokio y la de Nagoya en el centro del país. Una vez en marcha, circulará a unos 500 kilómetros por hora para cubrir una distancia de casi 300 kilómetros en tan solo 40 minutos.